...la que desafía el tiempo. Él es la responsable de haber convertido a Madoka en la bruja más poderosa que jamás haya existido. Ya está. Ya es suficiente, Madoka. Ahora que está en tu mano el destino de muchos mundos, podré contener de cualquier deseo que se te... Quiero eliminar a todas las brujas desde el origen de los tiempos. ¿Es que quieres convertirte en una diosa? Lo que quiero es que ninguna de las chicas que se han enfrentado a las brujas, ninguna de las bolas magi que han creído en la esperanza de la vida. ¡Ese es mi deseo! Mi deseo fue eliminar a todas las brujas. Sin esto finalmente se hace bien. Ni siquiera yo. ¡Sortiré de esa esperación! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Ahora lo sé todo. Sé lo mucho que te has esforzado por tratar de heredarme todo este tiempo. Las brujas que has llevado a pesar de tus propias heridas. Y todo por mí. Por eso, aunque no puedas verme ni oírme, estaré siempre a tu lado. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Este fue el lugar que ellos intentaron proteger una vez. Más que lo llame. Gracias.